Este es el maligno, el lado izquierdo, maligno, cuadra dos hermanos. De la cuadra Tiznado, esta es la Shabella, esta es la tremenda Shabella, muy mal comido dicen. Esta es la Shabella, esta es la Shabella. Carril de la Vara, la Shabella, maligno, carril izquierdo. El hombre le gané, en sonido y por alta, ni por peña, con la china le voy a ganar. No, es de 0 a 10 hermano. ¿Qué? Es de 0 a 10. ¿0 a 10? No, es de 0 a 10. ¿Ya lo haces, don? ¿Crees que hay? No, es de 0 a 10. ¡Vamos! 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 ¡Ya arranca! ¡Que gana! ¡Sabela, Maniglo! ¡Sabela, Maniglo! ¡Que gana! ¡Vamos! 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 Las carreras de caballo Dejan historias muy grandes Voy a cantar en el corrido No es presunción ni alarde De una potranca muy fina Que ya se midió con lo grande Mexicalia Ya en la baja Le dicen la prieta linda Su daño muy orgulloso Cuando la mira en la pista Varias carreras ganadas Ya se ha apuntado en su lista Ya se ha apuntado en su lista Allá en la cuadra del Dani Donde empezó esta potranca En San Luis Río Colorado Una cuarteta jugaba Con mucha facilidad Con mucha facilidad Desde que arranca la ganaba Al Futurity del cincuenta A la final le llegaba La Nini de la treceres Dinamita de Ensenada Y al Gancito Cuadra Pico La Prieta fácil les ganaba La Prieta linda es campeona Ya se los ha demostrado En el río y Cachanilla A varios ha derrotado Entre ellos está la estrella Y ese sol se ha aumentado ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! 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 Se muen el restaurante Que para este lugar quedaban Y las perdidas también cuentan ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí somos curadores Que al ganador se respetan Que le salieron los retos, quieren ganarle a la Prieta Prieta linda, contra el socio, nuevamente han de enfrentarse Habían llegado muy juntos, y revancha hay que jugarse Las dos ganan a la Prieta, y eso hay que festejarse Descansando se encontraban, sin los retos no paraban Al patracito de tres cierres, en tres veinticinco amarraban Y con cuadra los novatos, la Prieta se presentaba Con amplia facilidad, les ganaba la carrera Cuando le quieran jugar, esta bien puesta la yegua Mayito y roja en la monta, el gusano la pasea ¡Gracias! ¡Gracias!